Hoy tú estás arrepentido, puesto, puesto su humor El que se fue, mira, no hace falta ya Hoy yo me encuentro mejor Yo sigo siempre en el goce Pues el ritmo soy yo A mí no me importas tú Mi gente como vos Yo sigo siempre en el goce El ritmo no era tú En el juego de la vida Dos vienen y otros van Y si te vas, te te vayas Que ese pueblo hace falta ya A mí no me importas tú Mi gente como vos Yo sigo siempre en el goce El ritmo no era tú Y no te desminas tanto Porque ese ritmo no apuestas Y quizás el día de mañana Vengas a tocar todo A mí no me importas tú Como lo cantó Rodríguez Como lo cantó Rodríguez El que se fue, no hace falta Que nadie es imprescindible A mí no me importas tú Y me importas tú Yo sigo siempre en el goce El ritmo no era tú El ritmo no era tú Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.